Hola mis dormilones Y bienvenidos un día más a este canal de ASMR Para dormir bien Ya sabéis lo que toca antes de nada Hoy cumple años Abraham Alvarado de México Muchas felicidades Abraham E Iván también cumple los años Hoy día 9 Así que muchas, muchas, muchas felicidades Iván Espero que estas felicitaciones Os animen un poquito más El cumpleaños en cuarentena La semana pasada Hice una encuesta Sobre si preferíais tapping lento O tapping rápido Y la mayoría botasteis lento La verdad es que personalmente Yo también prefiero el ASMR lento Calmado Calmado Tranquilo Pero bueno no descarto Que en un futuro Haga uno un poquito más Acelerado Ahora ya sí Vamos A empezar Lo primero con lo que voy a hacer Tapping Es con mi carcasa Del móvil La verdad es que esta carcasa Tiene ya su tiempito Pero Son de estas típicas Que están hechas Con un material Que no se ensucia casi Tan solo se le empieza a quitar ya La pintura Voy a hacer también un poquito de Scratching 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 Y Con Las Yemas Yemas También quería hacer Tapping Con este Mini 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 Album Que es De la Polaroid Y la verdad es que me parece Muy bonito Porque Tiene así como Una Como imitando Que es acolchadito Y es del mismo color Que la cámara Y por dentro Suena Así 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 La verdad es que No tengo Muchas fotos Aquí dentro No sé si tendré Un par Pero porque Las tengo Pegadas En La pared De hecho Antes de ayer Hice una foto Con Con la Polaroid De Mi esquinita Favorita Que Es Esta Que tengo Por aquí Y Me gusta Mucho La foto Que hice Porque Justo En ese Momento Me va La luz Y Y quedaba Muy bonita Quedaba Muy chulo Así que Le hice Una foto Y ahora Estoy como Escribiendo Justo Debajo Un título Y a esa foto Le puse Cuarentena Que No es que Se me vaya a olvidar Ni nada Pero Así es como Que tengo Un pequeño Recuerdo Más Físico Y siguiendo Con los Álbumes Tengo también Este Que Este Solamente Tiene Fotografías Del Verano Pasado Cuando fuimos Mi novio Y yo A Alemania En concreto Fuimos A Frankfurt Y a Nuremberg Y Me hizo Él Este regalo También Para el Cumpleaños Me parece Muy bonito Con los detalles Estos Aquí Que creo Lo voy a acercar Que creo que este es El Árbol de la vida Creo O por lo menos Se parece Un poquito Y aquí Me hizo La bandera De Alemania Y me pone Deutschland Deutschland 2009 Frankfurt Nuremberg La verdad es que a mi Todo lo que son Así Álbumes De sitios Y eso Me parece Muy chulo Para recordar Pero es que ya No sé Donde mete Tantos Álbumes Porque Me ha regalado Ya Creo que Cuatro Últame Tantos 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 Co Tantos Tantos La verdad es que cuando fui a Alemania No es que me supiese defender ni nada con el alemán Pero sí que sabía un poquito de vocabulario Porque estuve yendo a la escuela de idiomas para alemán Durante dos años Lo que pasa es que fui hace tiempo Pero bueno, lo que son los números Hola Dios, gracias, de nada Y cosas así, pues sí que sabía decirlas Pero ya no más Aparte que el alemán es, a mi parecer, un idioma bastante complicado Que si no se practica prácticamente Todos los días se olvida con bastante facilidad Aprovecha estos soniditos Para relajarte Traigo también esta caja Donde me venía un reloj Y la he aprovechado para meter más joyitas Ahora mismo está lloviendo muchísimo Así que a lo mejor Escucha este fondo La lluvia Creo que esta caja Tiene un scratch Muy marcado La verdad es que Yo no me he comprado ningún bollero Porque bueno, tengo no sé si dos Que son regalados Pero luego yo lo demás Como que lo reciclo Lo reutilizo Por ejemplo, esta cajita pues La uso a modo de joyero Luego también tengo Un botellito así de cristal Que es donde tenía mi crema De la cara Y también la lave y demás Y la use Para meter anillos 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 Si me veis por aquí Y luego Es unas heridas Que ya sabéis Que me salen a mí Porque tengo la piel muy delicada Y enseguida pues me salen Dermatitis Ecemas Y demás Tengo también Esta paleta de maquillaje Y bueno Aprovecho ya para deciros Que haré un vídeo seguramente Maquillándome Porque me lo habéis pedido Bastante Pues enseñando Mi colección de maquillaje O maquillándome yo Y ahora pienso que yo No me maquillo mucho De hecho Ahora mismo Estoy sin maquillar Estoy totalmente Al natural No tengo Nada 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 Y bueno A no ser que sea una ocasión Así un poquito más Especial Y eso pues sí que Me hago un maquillaje Un pelín Elaborado Pero Nada Nada del otro mundo De hecho Las sombras Que más utilizo Pues Son De este estilo así Marroncitas Moradas Tonos muy De tierra Colores muy Naturales Neutros Estoy Pensando Si T碰 Tort那么 Engaj Para por aquí y por aquí por aquí y por aquí lejos cerca también de maquillaje traigo este iluminador líquido la verdad es que este me parece muy bonito tiene así como es un tono como dorado tirando a marrón y 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